¡¿Cómo estamos todos?! ¿Quién quiere disfrutar? ¡Music! ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¿Quién quiere ir con Epi y Blast? ¡Y mucho más! ¡Más diversión! ¡Ven y únete a los demás! ¡¿Cómo lo vamos a pasar?! ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¡Jugar con Epi y Blast! ¡Llama a los demás amigos! ¡Vamos a jugar! ¿Quién quiere ir a jugar? ¿Quién quiere ir a disfrutar? ¡Ven a jugar! ¡Ven a cantar! ¡Juega conmigo, sesamo! ¿Cómo vas a decir que no? ¡Esto es Juega conmigo, sesamo! ¿Qué tal? No, no estaba dormido de verdad Solo estaba jugando a que estaba dormido ¿Queréis jugar a Epi dice? Bueno, pues Epi dice Coged una manta o un osito de peluche O algo blando y suave como esto ¿De acuerdo? Y ahora poneos todos muy cómodos Así como yo Ya lo sabéis Solo tenéis que hacer lo que Epi dice Epi dice Hacer como que estáis dormidos Así ¿Os estáis haciendo los dormidos? Está bien Ahora Epi dice Roncar Si queréis Así Oye Epi, Epi No sabía que estuviera durmiendo Bueno, ¿estáis listos? Epi dice ¡Despartaos! Oh, qué sueño Buenos días ¿Queréis que lo hagamos otra vez? Epi dice Hacer que estáis dormidos Sigue durmiendo Epi dice ¡Despertaos! Epi dice ¡Va a dormir! Epi dice ¡Despertaos! Epi dice ¡Va a dormir! Epi dice ¡Despertad! Esto es muy divertido ¿Verdad? Epi dice ¡Va a dormir! Pobre Epi Se ha quedado dormido Sin jugar a Epi Y dice Epi dice ¡Despertaos! Creo que necesito Tumbarme Blas Blas Todavía no había dicho Epi Todavía no había dicho Epi dice Toma una manta Y eso me haría muy feliz Sí Pero pintar un cuadro De una deliciosa galleta Me hace el doble de feliz ¿Y sabéis por qué? Porque puedo dibujar la galleta Y pintarla de marrón Y pintar todas las ricas pasas Y nueces Y hacer que quede igual Que una galleta de verdad Perdón Me he dejado un detalle importante Es otra Nececita Que va aquí ¡Vualá! ¡C'est magnifique! Lo dicen los artistas ¡C'est magnifique! Esperad Os lo voy a enseñar Me siento orgulloso Sí ¿Lo veis? Casi parece Una galleta de verdad Tiene forma redonda Igual que esta galleta Sí Y veis Que esta tiene pasas Y esta también Tiene pasas Y veis Las cositas blancas Los anacardos Están iguales Que aquí Sí Las dos Muy crujientes Sí Y ahora Me como la galleta Y mirad el cuadro También me como El cuadro ¡Ah! 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 Soy el doble de feliz Que sólo comiéndome Las galletas ¡Ja, ja, ja, ja! No sé nada de arte Pero sé lo que me gusta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Ah! 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 Cuando me quedas Sésamo Tú Sésamo 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 ¡Ah! ¡Hola! Damas y caballeros El gran hotel Starlight Tiene el placer De presentarles A la mundialmente famosa Artista de seis años La señorita Ulara En mi cuarto vivo yo Sé sumar un dos y un dos Muchas cosas sé hacer Sin mi mamá Sé bañarme con jabón Dibujar con un crayón ¡Sí, señor! Ya no hace falta Que nadie me ayude Ya soy mayor No molestan mis padres Sé ponerme a estudiar ¡Lista! Y después ir a cenar ¡Berico! Todo lo que quiera Lo puedo alcanzar Muchas cosas puedo hacer Sin mi mamá Sé lavarme yo los pies ¡Pies! Cepillarme bien después ¡Pies! Tantas cosas sé hacer Sin mi mamá ¡Mamá! Sé estar y el ABC ¡ABC! Leer un libro También sé ¡Ajá! Y no necesito Que me eche una mano Ni mi papá Ni el pesado De mi hermano Yo solita sé escoger ¿Qué? ¿Qué me quiero hoy poner? ¡Bravo! Todos mis juguetes Los puedo guardar ¡Pies! 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 Soy feliz y me gusta Porque soy mayor Ya tengo seis años Y es mucho mejor Todo eso puedo hacer ¡Puedo hacer! Si mi mamá Soy una chica extraordinaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Epi, Epi Ahora no puedo jugar contigo Estoy leyendo ¿No lo ves? Está bien, Blas ¿Vosotros? ¿Queréis jugar un juego conmigo? ¡Estupendo! A ver si adivináis lo que quiero decir Tiempo La hora que marca el reloj De jugar Dedos Dedos Y llevo un par de calcetines Que hacen una pareja ¿Ya lo habéis adivinado? La hora De jugar A parejas de calcetines ¿Eh? ¿A las parejas de calcetines? ¿Por qué no lo has dicho antes? Venga, vamos a jugar Lo único que hay que hacer Es encontrar el calcetín Que sea igual al que está colgado En el tendedero Así es como se juega A parejas de calcetines ¿Preparados? Pues vamos Estamos buscando un calcetín azul ¿Veis algún calcetín azul? Mira, aquí hay uno azul ¡Qué fácil! Esperad un momento Estos calcetines no hacen pareja Este es un calcetín azul oscuro Y nosotros buscamos Un calcetín azul claro Podría ser este ¡Ya está! Dos calcetines de color azul claro Ya hemos conseguido hacer una pareja Vamos a hacer otra Más calcetines Me encanta este calcetín blanco Con lunares rojos A ver dónde está la pareja ¿Qué es eso? He visto otra cosa Con lunares rojos Espera, no te vayas No, eso es una pelota Con lunares rojos No un calcetín ¡Eureka! Creo que ya lo hemos encontrado Otro calcetín blanco Con lunares rojos Ya hemos hecho otra pareja ¡Ah! Un calcetín con un dinosaurio A ver si encontramos el otro No, este no es Este tampoco A lo mejor está por aquí ¡Ah! Eso también es un dinosaurio Pero no es un calcetín ¡Ah! Yo quiero el calcetín Que tenga un dinosaurio ¡Ah! Aquí está ¿Veis cómo son iguales? Es una pareja prehistórica De calcetines ¡Ah! Y ahora el desfile de calcetines ¡Dinomita! ¡Ey! ¿Queréis jugar otra vez a Epic Dice? Epic Dice Mirar hacia arriba Epic Dice Mirar hacia abajo Epic Dice Vamos a ver esto Es inútil Hoy no puedo dormir ¿Y sabéis por qué? Es porque echo de menos a mi amigo Blas Hoy no está conmigo Ha ido a un festival de palomas Con Bernice su paloma ¿Sabéis? Puede que me sienta mejor si os lo cuento Espero que no os importe Si Blas no está Las horas son más largas Me aburro más Ya no puedo jugar Si Blas no está Pierdo el apetito Y ya no me apetece ni cenar Si Blas no está Me tiemblan los dedos Y ya no hay luz ¡Ay qué miedo me da! Si Blas no está Le echo de menos Me meto en la cama Y ya está Le gusta hacer cosas curiosas Lo que dice es un misterio para mí Pero en este día tan lluvioso Pienso en lo importante que es él para mí Si Blas no está El sol ya no brilla Me siento mal Los chistes suenan fatal Si Blas no está Me siento en mi silla Y si tengo un tebeo Me da igual Si Blas no está Me siento muy, muy mal Creo que ya me siento mejor A veces ayuda mucho contarle a los demás Cómo te sientes Gracias por escucharme Creo que ahora ya voy a poder dormir Buenas noches Vaya Creo que no me apetece mucho comerme esta galleta ¿Qué puedo hacer con ella? Acabo de tener una idea ¡Monstruo de las galletas! Ricky ¿Quieres jugar a un juego? ¿Un juego? ¿Cómo es el juego? Pues yo he escondido una galleta en un sitio Y puedes comértela si la encuentras Ese juego me gusta Sí, 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 sí Bueno, pues yo voy dándote pistas Diciéndote si estás lejos o cerca de la galleta Sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Voy a buscar la galleta Me voy a ver si está detrás a lo mejor de este árbol Sí, sí No, no, no Ahora estás muy lejos de la galleta Entonces está aquí arriba Ahí está un poco No, bueno, entonces busco en otro sitio A ver, por aquí No, estás lejos de la galleta Lejos de la galleta Entonces, por aquí Ahora estás muy lejos ¡No! Ya no sé dónde buscar ¿Dónde está la galleta? ¡Galleta, galleta, galleta, galleta! Cerca, ya estoy cerca Sí Esto es emocionante ¡Lejos, lejos, lejos! ¡Qué tortura! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cerca, cerca La galleta está cerca Bien, ahora estás súper cerca de la galleta ¿Dónde está, escondida, la galleta? Espera Espera, un momento ¿Están poniendo algo? Sí, sí ¡Galleta! Aquí está la galleta Aquí está la galleta La verdad no es la mano Sí, sí, pero me da igual Yo quiero la galleta Galleta, galleta, galleta ¿Te ha gustado el juego? Sí, me gusta Quiero la galleta ¡Galleta! Ahora, la galleta está cerca de mi estómago Sí, está muy cerca ¿Has ido tú? No, has ido tú Discúlpate Perdón, perdón Zapatilla, zapatilla Calcetín Zapatilla, zapatilla Calcetín Zapatilla, zapatilla ¿Y qué viene ahora? Calcetín Hola, Blas Hola, Epi Epi, ¿qué estás? Nada, es igual No he dicho nada Sé que quieres que te lo pregunte Pero no voy a preguntártelo ¿Preguntarme qué, Blas? Epi, sé que lo estás haciendo Para llamar la atención Y no me engañas No lo voy a preguntar Está bien De acuerdo ¿Por qué llevas eso? ¿Por qué llevas los calcetines en las orejas? ¿Estos calcetines? Sí, los calcetines Ah, son para un juego ¿Qué juego? El juego de adivinan lo que estoy pensando, Blas No lo entiendo Eso es porque todavía no te lo he explicado Yo pienso en una cosa que es una parte de mi cuerpo Y tú tienes que adivinar cuál es, Blas Qué tontería ¿Estás preparado? No, no quiero jugar Bueno, pues presta atención Estoy pensando en una cosa Que son dos cosas Con las que se puede oír, Blas Ajá Pero no te molestes en mirarme Porque las tengo escondidas Ya no puedes ver esas dos cosas Epi Epi, esto es absurdo No te precipites Tómate tu tiempo No necesito más tiempo Está perfectamente claro Que son las orejas ¿Las orejas, Blas? Sí, las orejas, Epi Los oídos, las orejas Pues sí, tienes toda la razón La respuesta era orejas ¡Tachán! Y aquí las tienes, Blas ¿Tachán? Se te da muy bien este juego Epi, es un juego muy aburrido Es demasiado fácil Espera, el juego todavía no ha terminado Queda la segunda parte, Blas De acuerdo, pero que sea más difícil, Epi Sí, es más difícil, Blas Enseguida vuelvo Esto es increíble ¿Listo, Blas? Ahora voy a pensar en otra parte de mi cuerpo Será una broma, ¿no? No Epi ¿Es que te crees que soy tonto? Eso lo sabe cualquiera, Epi Eso es la... Espera, espera, Blas Todavía no te he dado todas las pistas Bueno, pues venga Dame las pistas Pero ya sé lo que es Yo sé lo que es Dame las pistas Es una parte de mi cuerpo Que empieza por la letra N Dí lo que quieras Pero no se puede ver porque la tengo tapada La nariz Qué tontería No, Blas No es la nariz Espera un momento, ¿y empieza por N? Y... La tienes tapada, ¿verdad? No puedo verla Ni es una parte del cuerpo Tiene que ser la nariz No, Blas La nuez Blas La nuez Blas La nuez también empieza por N Y eso es lo que estaba pensando Muy mal, Blas No entiendo por qué creías que podía ser la nariz Hola, ¿cómo estáis todos? Saludos, amigos peludos y rockeros Soy yo, el monstruo Coco Que os trae una canción que seguro que ya conocéis Y se llama Estrellita de San Juan Pero no vamos a cantar Estrellita de San Juan como siempre No, no señor La cantaremos todos juntos de dos formas distintas Primero vamos a cantarla muy, pero que muy bajito ¿Estáis todos preparados? Bien Perdón Estrellita de San Juan Brilla y brilla sin parar Brilla, brilla sin parar Estrellita de San Juan Ahora más bajito Estrellita de San Juan Brilla, brilla sin parar ¡Ay! ¡Qué canción tan dulce y bonita! Ya me estoy imaginando Todas esas estrellitas Brillando en el cielo Pero ahora Vamos a cantar la misma canción de otra forma Vamos a cantar juntos Estrellita en voz alta Para que nos puedan oír desde las estrellas más lejos que haya Alto es lo contrario de bajito Bajito ¡Alto! ¿Estáis todos listos? Estrellita de San Juan Brilla, brilla sin parar Más alto Brilla, brilla sin parar Más alto Estrellita de San Juan Más alto Estrellita de San Juan Brilla, brilla sin parar ¡Vaya! Habéis cantado todos muy alto Y muy fuerte Yo creo que todas esas estrellas tan bonitas Se están despertando Y nos están escuchando ¿Coco? ¿Coco? ¿Dónde estás, Coco? ¡Coco! ¡Aquí estoy, Epi! ¿Qué tal, Coco? Muy bien, Epi ¿Crees que nos queda tiempo para jugar a Epi Dice otra vez? ¡Claro! ¡Nos sobra tiempo! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Está bien, Blas! ¡Bienvenidos aquí! ¡Bienvenidos aquí! ¡Bienvenidos aquí! ¡Bienvenidos aquí! ¡Bienvenidos aquí! ¿Bienvenidos aquí? ¿Bien? ¿Por qué están todos gritando? ¡Porque ves más divertido que hablar bajito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! Epi Dice Despedirnos, pero muy, muy fuerte ¡Adiós! Muy bien Ahora Epi Dice Despedirnos todos igual, pero muy, muy bajito ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabéis una cosa? ¡Me gusta más en voz alta! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!